Juan Pablo I, el último papa italiano, llamado también el papa de la sonrisa, se dice, iba a realizar diferentes cambios en el Vaticano, pero cuando existen cambios, existen consecuencias de esto, muchos veían en él cambios buenos para el Vaticano. Uno de estos primeros cambios fue elegir como lema la expresión italiana, humilitas, humildad, lo que se reflejó en su polémico rechazo a la coronación papal y de la tiara papal usada desde el siglo VIII, sustituyéndola por una simple investidura. Juan Pablo I entusiasmó a millones de católicos por su humildad y sus dotes comunicativos, pero parecía que en todo momento su paso por el Vaticano sería fugaz. Estás viendo Crímenes Famosos, yo soy Enrique Bukovic, bienvenidos. El 28 de septiembre de 1978, muy temprano por la mañana, según los informes, fue encontrado por su secretario personal en su cama sin vida, mientras con su mano sostenía un libro abierto. Juan Pablo I había fallecido por un ataque al corazón en las primeras horas de la mañana del 28 de septiembre, apenas con 33 días en el carro, vinculado al estrés ocasionado por las prisiones, o al menos este fue el informe oficial del Vaticano. Pero en realidad existen muchas teorías sobre este suceso. Algunos informes indican que no se le realizó alguna autopsia, pues según el Vaticano, los familiares no quisieron hacerlo. Con el transcurso de los días, el Vaticano cambió varias versiones, además de cambiar inclusive la historia de cómo se encontró a Juan Pablo I, desde que su secretario no fue quien lo encontró, hasta que en realidad no era un libro lo que sostenía en sus manos, o que en realidad estaba en su escritorio y no en su cama. Las primeras sospechas se basaron en los movimientos confusos y en los datos inexactos brindados por el Vaticano. Se dieron varios horarios del fallecimiento. Al poco tiempo tuvieron que reconocer que en realidad quien lo encontró fue una monja que lo asistía. El Vaticano se resistía a reconocer que una mujer tuviera acceso a los aposentos papales. Todos los rumores fueron tomando forma y creciendo al pasar los años, explotando en 1984, cuando el periodista David Yalop publicó En el nombre de Dios, que sostenía la tesis del asesinato. Yalop logró convencer a millones de personas de que Juan Pablo I fue envenenado. Era un cóctel que incluía al arzobispo Marcinkus, encargado de las finanzas del Vaticano, al cardenal John Cody, arzobispo de Chicago, y al cardenal Jan Villot, secretario del Estado del Vaticano, como también a la logia amazónica por Paganadue, y a su líder Licio Geli. Cuando Paul Marcinkus fue nombrado secretario del Comité del Estado del Vaticano, el Banco de Italia y el magistrado de Roma empezaron a observar, con sospecha, sus manejos financieros. Tiempo después, su reputación fue dañada por las acusaciones de Michel Sidona, que lo vinculaba con el colapso de 1982 del Banco Ambrosiano. Fue Michel Sidona el que puso a las autoridades sobre su pista. El Banco Ambrosiano acusaba al arzobispo Marcinkus y a Roberto Calvi, director del Banco Ambrosiano, de haberse involucrado en diferentes operaciones de alto riesgo, que precipitaron la quiebra del Banco Ambrosiano en 1982. El mayor fraude de instituciones bancarias de Italia. El Banco Ambrosiano fue fundado en Milán en 1896 por Giuseppe Dovini, y nombrado así en honor a San Ambrosio, el arzobispo del cuarto de siglo de esta ciudad. El propósito de Dovini era crear un banco católico que sirviera de contrapeso a los bancos laicos en Italia. Sus metas eran servir a organizaciones morales, trabajos piadosos y cuerpos religiosos, instalados para las ayudas caritativas. El banco vino a ser conocido como el Banco de los Sacerdotes. En 1981, la policía llevó a cabo una redada en las oficinas de Roberto Calvi, director del banco. Calvi fue encarcelado y puesto a juicio y condenado a cuatro años de cárcel. Sin embargo, fue puesto en libertad y mantuvo su posición en el banco. Carlos de Benedetti compró el banco y se hizo vicepresidente, solo para dejar el puesto dos meses más tarde después de recibir amenazas de la mafia. Su reemplazo, Roberto Rosone, fue herido en un tiroteo de la mafia, todo esto encargado por el mismo Licio Gelli. En 1982, se descubrió que el banco no podía explicar la procedencia de 1.287 millones de dólares. Calvi huyó del país con un pasaporte falso y Rosone logró que el Banco de Italia asumiera el control. La secretaria personal de Calvi, Graciela Corroche, dejó una nota de denuncia a Calvi. Misteriosamente, después de esto, saltó desde su ventana en la oficina y falleció. Calvi, por su parte, fue encontrado colgado de un puente en Londres. Posteriormente, se dio la quiebra de este banco, el gobierno se encargaría de él. Este banco estaba muy relacionado con el Banco del Vaticano. Inclusive, el Vaticano, después de la bancarrota, tuvo que pagar las deudas que dejó el Banco Ambrosiano, que muchos aseguran tenían lazos con la mafia italiana. Licio Gelli, miembro y director de una de las logias mazónicas más grandes de Italia, tenía vínculos con el Banco Ambrosiano, como también con el Banco del Vaticano, y por supuesto, con el exubispo Mancincos, encargado del Banco del Vaticano. A Licio Gelli se le vincula con todos los fraudes del Banco Ambrosiano, como también de llevarlo a la quiebra, y es uno de los primeros sospechosos del fallecimiento de Roberto Calvi y también de Michel Sidona. En marzo de 1986, mientras se encontraba en prisión, fue envenenado en su taza de café. Un dato importantísimo, pues las teorías apuntan a que Juan Pablo I fue envenenado en su taza de café. Es el mismo Michel Sidona, el que culpó a Paul Mancincos de colaborar con la quiebra del Banco Ambrosiano, además de tener diferentes negocios con Roberto Calvi. El Vaticano, por su parte, ha dado diferentes versiones, inclusive dijo que sí se le practicó una autopsia, pero nunca la mostró. Después declararían que fue lo que sucedió la mañana del 28 de septiembre de 1978. La monja que lo asistía contó que dejó su café, como siempre, a las cinco y media. Después de diez minutos, al descubrir que el papa no había salido de su habitación, lo llamó. La hermana sostiene que ingresó a la habitación del pontífice y que lo encontró acostado con un papel en la mano, con los anteojos puestos, la cabeza ladeada y su sonrisa de siempre. Los brazos estaban afuera de las sábanas. La monja pensó que Luciani le estaba jugando una broma, pero cuando vio que no respondía, llamó a urgencias al doctor, pero este ya no pudo hacer nada. Esta es ahora la versión oficial de la iglesia. Consciente de la fuerza de las especulaciones, Juan Pablo II, que tomó este nombre en honor a su antecesor. Abrió en 1988 las puertas del Vaticano al periodista John Conwell para que profundizara en su investigación sobre la muerte del pontífice. Trabajo que quedó materializado en el libro Como un ladrón en la noche, la muerte del papa, Juan Pablo I. La conclusión, sin embargo, resultó una decepción para el mundo de la conspiración. Conwell creía imposible que el papa hubiera sido asesinado, aunque planteaba más probable que la falta de apoyo entre la gente que desconfiaba de él y el elevado volumen de papeleo sepultara su salud, produciéndole una embolia pulmonar en la noche de su muerte. El libro de Conwell no terminó con las interrogantes ni convenció a la mayoría de los amantes de la conspiración que vieron en el escritor un hombre contratado por el propio Vaticano para consolidar definitivamente la versión oficial. Había motivos para que alguien planeara el homicidio de Juan Pablo I. Uno de los primeros cambios que iba a realizar Juan Pablo I se dice que sería cambiar a todos los encargados del Banco del Vaticano y sus finanzas. Hay que recordar que el encargado del Banco del Vaticano era el arzobispo Pablo Marcinkus. Entre Albino Luciani y Marcinkus no había una buena relación. Muchos apuntan que sus problemas comenzaron en 1972, antes de que Luciani fuera elegido como el nuevo papa. Marcinkus era encargado del Banco del Vaticano, quien vendió el 37% de la banca católica del Veneto al Banco Ambrosiano. La banca católica del Veneto tiene un vínculo histórico con la iglesia. Ellos se encargaban de darle atención al clero. Al realizarse esta venta, modificaron las condiciones de las tasas que siempre eran favorables a las parroquias y a los arzobispos o bispos, entre otros. Esta venta se dio sin el consentimiento de Albino Luciani. Que en ese momento era el patriarca de Venecia, una de las diócesis más importantes y quien era el que tomaba la última palabra en estas cuestiones dentro de Venecia. Aún así, a Paul Marcinkus no le importó y siguió con la venta. Pero lo que verdaderamente provocó muchas tensiones entre ambos fue en 1973, cuando Luciani quería que el Banco del Vaticano rescatara al Banco San Marcos, con el cual muchos obispos de la región se ayudaban. Además, ayudaba para obras católicas en Venecia. Marcinkus no quiso rescatar al Banco San Marcos, algo que sin duda no le gustó para nada. Albino Luciani fue hasta Roma para hablar con el arzobispo Marcinkus, pero fue tratado con desinterés. Inclusive, existen libros donde hablan que lo corrió de su oficina. Cuando Albino Luciani fue nombrado como el nuevo papa, el principal movimiento de su pontificado sería sin duda quitar del puesto al arzobispo Paul Marcinkus. La versión oficial del Vaticano es la de John Conwell, que desmiente la conspiración expuesta por David Yalo. Lo extraño es que quien estuvo muy presente en la investigación de John Conwell es el mismo arzobispo Mancinkus. En el libro de John se deja muy en claro que Albino Luciani se encontraba muy presionado por el puesto y se subrayó sus problemas de salud. John Conwell se le abrieron todas las puertas del Vaticano y logró entrevistar a todos los protagonistas que tuvieron que ver con el papa Luciani. John habló con Marcinkus sobre las tensiones en su relación con las bancas venetas. Nunca he tratado mal o con desprecio al cardenal patriarca de Venecia. Y, por sus palabras, se puede deducir que el único encuentro que tuvieron Luciani y Marcinkus fue después de la elección de Juan Pablo I. Cuando Conwell le preguntó sobre sus negocios financieros que tenía con Luciani antes de su elección, Marcinkus respondió. Había una banca en Venecia llamada Banco San Marcos que tenía mucha dificultad. En esa época poseíamos una participación mayoritaria en la banca católica y esas personas me dijeron no tenemos pensado comprarla. Y después, por lo que he comprendido, estaba en una muy mala situación y no es de ninguna utilidad meterse en cosas semejantes. No sabía la importancia que tenía para los obispos de la zona, pero como fuera, habría sido una pésima compra. Pero nunca se lo dije a Luciani y nunca he corrido a nadie en esta oficina, aunque me hubiera gustado. Marcinkus dejó muy en claro que nunca había cruzado palabra con Albino Luciani. Hay que notar estas palabras del estadounidense. Además, solo se refiere con la quierva del Banco de San Marcos y no con la venta católica al ambrosiano. También el arzobispo dejó claro que no se había encontrado personalmente con el patriarca de Venecia. Nunca se lo dije a él, a Luciani. Además de negar haberlo tratado mal y echarlo de su oficina. El problema es que existen muchos libros en donde narran sus diversas tensiones y encuentros. En el libro de John se habla sobre la mala salud de Albino Luciani. Aunque en 1991 la familia del fallecido Papa reveló también que la muerte no le sobrevino en la cama, sino en el escritorio y que sí se le había practicado una autopsia, según apuntaron algunos informes. Otra cuestión importante, defendida por su médico, D'Arroz, es que Luciani gozaba de una buena salud y no había registrado problemas cardíacos graves antes del infarto, salvo que tenía la presión un poco baja, la cual le contradice la idea aceptada de que fue la presión la que provocó en cuestiones de un mes la muerte del pontífice. Es vital la imagen que se fue esculpiendo de Juan Pablo I como alguien que no podía con la presión del puesto. Sin embargo, parecen olvidar que Albino Luciani fue obispo, cardenal y hasta patriarca de Venecia. Con todos estos cargos, debería de tener la experiencia suficiente para este puesto. Muchos en realidad creen que la respuesta se encuentra en los papeles que Juan Pablo I tenía en las manos. Hay quienes dicen que estos papeles contenían los nombres de todos los obispos miembros de logias mazónicas y que serían expulsados inmediatamente. Otros en realidad creen que era la nómina de los nuevos obispos que ocuparían los nuevos cargos en el Vaticano. Te presento Anthony Ramoldi, sobrino del legendario mafioso Lucci Luciani, que afirma que fue reclutado para el asesinato por su primo el arzobispo Paul Vansinkus, quien dirigía al Banco del Vaticano. El trabajo de Ramoldi era aprender los hábitos del papa y llegado al día ayudar a echar veneno en su taza de café. Estaba parado en el pasillo fuera de las dependencias del papa, mientras su primo esparcía una dosis letal de cianuro y valio para matarle de forma silenciosa en la bebida del santo padre. Había hecho muchas cosas en mi tiempo, pero no quería estar allí en la habitación cuando mataran al papa. Sabía que esto me compraría un boleto de ida al infierno. Según el testimonio de Ramoldi, Marcinkus habría actuado así porque el pontífice había amenazado con exponer un fraude masivo de acciones dirigidas por personas del Vaticano. La estafa de mil millones de dólares involucraba, según él, a un experto en fraude del Vaticano vinculado a empresas americanas como IBM, Sunoco o Coca-Cola. Juan Pablo I había prometido expulsar a los implicados, que aproximadamente era la mitad de los cardenales y obispos en el Vaticano, por lo que la mafia tomó partido para eliminarlo. Si el papa hubiera mantenido la boca cerrada, podría haber tenido un buen reinado y largo. El antiguo mafioso entrevistado que Juan Pablo II se libró de correr la misma suerte porque terminó renunciando al denunciar el caso por miedo. A mediados de la década de 1980, las autoridades italianas trataron de arrestar a Paul Mancinkus por su conexión en varios fraudes financieros. Pero la Santa Sede reclamó inmunidad diplomática para el arzobispo estadounidense y lo protegió de todas las investigaciones. Mancinkus negó cualquier acción incorrecta y fue autorizado para regresar a Estados Unidos a la diócesis de Phoenix, Arizona. Algo que sin duda Juan Pablo II encubrió. Hablando de Juan Pablo II, en una entrevista de David Yalop dijo lo siguiente. Juan Pablo II era corrupto. Un ejemplo de cuánto lo era. Se puede sacar de esto. En 1982, luego del asesinato de Roberto Calvi en Londres, llegaron al Vaticano los alegatos que yo hacía en mi libro acerca de Mancinkus. Ahí se evidenciaba que el Vaticano había trabajado en conjunto con el crimen organizado en Italia y se hizo obvia la pérdida de 1.2 millones de dólares, de los cuales el Banco del Vaticano era fiador. Guachtila se volteó y le dijo a uno de sus colegas, a manera de chiste y sin sentirse culpable de nada, no puedo esperar para ver cómo Mancinkus logra salirse de todo esto sin culpa ni inmoralidad. Toda su vida, Guachtila tuvo una posición muy particular con respecto al trato de los escándalos, lo cual se remonta a su niñez en Cracovia. Él creía que debían incluirse todos los escándalos en la iglesia. Él decía que en la casa de su padre, es decir, en la iglesia, había un cuarto especial para discutir esos asuntos y nada debía salir de ahí. Sea la corrupción de Mancinkus, el asesinato de Juan Pablo I o la ola de curas pedófilos en el mundo, todo eso debía encubrirse. Si en algo fue consistente Guachtila durante su vida, fue en encubrir. He sufrido atentados misteriosos y mis fuentes dentro de la iglesia católica fueron removidas de sus cargos e incluso despedidas. Esos eventos no impidieron el avance de una investigación en la cual Juan Pablo II no sale muy bien librado debido a su constante encubrimiento de homicidios en masa, corrupción y hasta la pedofilia que se ha transformado en un cáncer que le ha costado al Vaticano más de 9 millones de dólares en demandas y muchas diocesis han quebrado por estos hechos. Lo más importante fueron las decisiones que Albino Luciani había tomado justo antes de su muerte. Él iba a remover el Banco del Vaticano al arzobispo Paul Mancinkus, que era el jefe de este ente, e iba a despedir a cuatro de sus colaboradores más cercanos. Estos individuos estaban involucrados en ese momento en comportamientos criminales de amplio aspecto, pero lo más notable era su relación con Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano. Luciani sabía esto no porque lo hubiera descubierto en el momento que se hizo papa, sino porque había oído sobre esta ola de corrupción durante los siete años anteriores cuando trabajaba en Venecia. Los cardenales exigieron una investigación completa acerca de la muerte de Luciani, que debía ejecutarla Juan Pablo II, pero este no lo aprobó. Si lo hacía, podría salir a la luz las medidas de Luciani, que luego debían ser continuadas por su sucesor. En sí mismo dice mucho acerca de la personalidad de Bautila. Este caso contiene muchas teorías, algunas no las incluí, pero todas hablan de un asesinato planificado. Lo que me llama más la atención es que la mayoría incluye al arzobispo Paul Mancinkus. Y hasta aquí el video, déjame tu opinión en la caja de los comentarios, dale like y compártelo. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente.